North Bend, Washington, un hombre murió y otro resultó gravemente herido cuando se encontraron con un puma el sábado mientras practicaban ciclismo de montaña en el estado de Washington, dijeron las autoridades. Foto, a plaza autoridades dijeron que los dos hombres estaban en un paseo en bicicleta por la mañana en las estribaciones cerca de North Bend cuando ocurrió el ataque. La ciudad está a unos 48 kilómetros al este de Seattle. El león de montaña corrió hacia el bosque y los oficiales del Departamento de Pesca y Caza de Washington lo rastrearon y lo mataron a tiros, dijo el capitán Alan Myers de la Policía Estatal de Pesca y Vida Silvestre. El sobreviviente de 31 años fue llevado a un hospital en Seattle. Al principio fue incluido en estado grave en la sala de emergencias, pero estaba alerta y hablando, su condición se mejoró más tarde a satisfactorio, informó The Seattle Times. Se envió un equipo de búsqueda y rescate para recuperar el cuerpo del fallecido. Foto, a PKI ROTV informó que el hombre lesionado llamó al 911 poco antes de las 11 a.m. y gritó, me oyen, ayuda, y luego la llamada colgó. Las autoridades encontraron al puma parado sobre el cuerpo del motorista muerto, informó la estación. Foto, a PKI ROTV no estaba claro de inmediato si las dos víctimas andarían en bicicleta juntas o por separado. En los últimos 100 años en América del Norte, se reportaron aproximadamente 25 muertes y 95 ataques de cólera no mortales, dijo el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, pero solo hubo otro ataque mortal en el estado. Sin embargo, se han reportado más ataques en el oeste de los Estados Unidos y Canadá en los últimos 20 años que en los 80 años anteriores, en esta nota, Washington Puma asesina a ciclista 1 muerto 1 herido.